no sabía cómo ponerle a este canal así que le puse de un solo hola qué tal amigos el canal de un solo a través de la plataforma de youtube este día vamos a estar hablando un poco sobre la experiencia de hospedarte a través de la aplicación airbnb así que vamos a iniciar el vídeo de este día acá en el canal de un solo desde costa rica y sí y y y y y y bueno chicos gracias por estar viendo este vídeo de ese día nosotros iniciamos el viaje desde el salvador y llegamos como nuestro destino hacia costa rica pero yo quería compartir con ustedes un poco de la experiencia de usar la aplicación airbnb la verdad es que da un poco de miedo desde el momento en el cual uno empieza a introducir sus datos y hacer la cancelación o sea pagar con tarjeta de débito de crédito da un poco de temor porque no sabes qué tan cierto es no sabes qué tan seguro puede llegar a ser y eso creo que es uno de los mayores temores que tiene mucha de la gente y por lo cual no usa esta aplicación pero bueno antes que nada mi nombre es Saúl Montes junto a Uri hacemos este canal y yo quería precisamente compartir contigo esta experiencia porque creo que es importante que sepas que puedes optar por una manera diferente de hacer turismo quizás si tengas que tener un presupuesto ya estipulado para tu viaje no es tanto como como ir a lo mochilero al 100% sino que ya ya tienes algo planificado para tu viaje y si tú eres de esos porque hay diferentes tipos de viajeros también y eso debemos de dejarlo claro y no y no porque no seas mochilero eres una persona digamos no preparada al contrario todos tienen diferentes formas de viajar y todos lo hacen de la manera que consideran correcta eso es lo más importante sobre todo pero bueno la aplicación es totalmente verídica y real lo que ofrecen en la aplicación los lugares que tú ves generalmente digo generalmente porque ya tenemos experiencia sobre esto ya hemos estado en más de unos seis airbnb y generalmente todos los lugares son ciertos las imágenes son ciertas el lugar que tú estás viendo aquí está en uno de la zona más lujosa de costa rica después de escazú y es una zona de una gran plusvalía los apartamentos acá valen muchísimo dinero muchísima plata y nosotros hemos estado acá en ese apartamento completo con dos habitaciones dos baños cocina completa lavadora secadora completa sala completa también y hemos estado por un aproximado de 40 dólares la noche yo quiero que tú me digas en qué hotel tú vas a poder tener algo como esto por 40 dólares es casi imposible y ahí es donde viene quizás un poco de la explicación de este de este vídeo y por qué lo estamos diciendo cuando decidimos emprender el viaje lo decidimos pagar digamos o quedarnos en lugares de la aplicación porque son mucho más baratos que quedarse en un hotel la diferencia es mucha porque tienes siente en la seguridad de alguien que te puede ayudar en el país donde vayas a llegar y eso es totalmente excelente porque llegar a otro país no tener dónde llegar ver si hay habitaciones disponibles cuando llegas de un momento a otro a un hotel generalmente la tarifa sube mucho y en estos lugares tú ya tienes una reserva llegas al lugar de manera segura las personas te pueden ayudar son personas comunes corrientes y corrientes que están detrás de la aplicación pero no sólo detrás de la aplicación sino detrás de los lugares donde vas a reservar que es lo más importante entonces yo te invito a que si vas a viajar lo hagas a través de la aplicación no hay otra manera de hacerlo es la manera más económica actualmente que pasa con la aplicación y cómo funciona la estructura de ella ya nosotros ya pudimos viajar y ahora sabemos cómo funciona lo que pasa es que si tú tienes una propiedad ociosa o sea que no está produciendo algo puedes meterla en esta aplicación y de esta manera digamos si quieres alquilar la totalidad de una casa por ejemplo puedes estar sacando más dinero si alquilas la casa a través de la aplicación a gente que viene por 1, 2, 3, 4, 5, hasta 10 o 15 días incluso más puede sacarle mucho más dinero de esta manera que haciéndolo de una manera digamos normal o sea alquilándoselo a una sola persona es una cosa muy 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 diferente entonces por eso la aplicación funciona tanto y por eso para las personas que rentan los lugares también es totalmente productiva cuáles son los costos generalmente debe de agregar entre un 15 a un 17 por ciento o 18 por ciento estoy dando números no no digamos que no son los los específicos porque yo quiero que tú tengas un techo también por si la tarifa sube entonces por eso te doy porcentajes que no son específicos pero después de que por ejemplo esta habitación costaba 40 dólares puede llegar a costar 45 o 46 dólares esto porque hay cargo de limpieza en algunos lugares como lo es este no todos tienen el cargo de limpieza eso sí pero eso sólo lo vas a saber hasta que ya vayas a pagar no hasta que ya hayas pagado sino antes de que pagues te dicen cargo de limpieza y el costo de la aplicación la aplicación te cobra una comisión también al momento de pagar con tu tarjeta pero todo es relativo porque si vienes a un lugar como este con tanto lujo que en un hotel seguramente te costaría alrededor yo ya le voy a dar un room tour en un hotel costaría alrededor de unos 200 o ciento que 140 dólares la noche y acá lo consigues en 43 44 dólares la noche pagar 5 o 6 dólares de la aplicación pues prácticamente no es nada entonces le voy a dar un poquito bueno le voy a dar un room tour para que ustedes conozcan este lugar donde nos estamos quedando en san jose costa rica seguimos acá en el canal de un solo mi nombre es abuel montes vamos a conocer este apartamento vamos a conocer este apartamento con un saludo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si quieren ahorrar al momento de viajar Tienen que usar la aplicación Airbnb Voy a ponerles aquí abajo un código Para que ustedes se puedan ganar un descuento especial Si ustedes desean hacer una reservación a través de esta aplicación Así que nos vemos en el próximo video Del canal de un solo Recuerden que ustedes también pueden viajar de manera económica Y de manera segura a través de esta aplicación Mi nombre es Saúl Montes Nos vemos en un próximo video Del canal de un solo ¡Hasta la próxima! No sabía cómo ponerle a este canal Así que le puse de un solo